Ya estamos en contacto con nuestro amigo también, este es un programa que lo vamos a rebautizar como Los Amigos, Carlos Méndez. Carlos, ¿cómo te va? Los amigos de Mario y Daniel. ¿Cómo está Mario? Muy bien, muy bien. Bien, bien, bueno, sí, bueno, lo que pasa es que yo estoy más o menos como Roberto Carlos, tengo un millón de amigos, así que, bueno. No exaqueremos más. No, no, porque si no te imaginas la elección que hubiéramos hecho. No, pero hay que sonreír, eso viste que lo receta mucho, dicen que mueve una serie de músculos faciales y que eso es muy positivo. Sí, claro. Entonces el más tiempo, buena cara. Ni más ni menos. Vamos a tratar acá un tema, digamos, que es bien. Bueno, es un tema preocupante, lo que ha ocurrido en Chile. Yo lo que básicamente te quiero preguntar, primero vamos a relatar el hecho, ¿no? Claro. Te lo dejo a vos si querés para que lo relates, pero en todo caso, esto que ha pasado en Iquique, con imágenes que son tremendas porque eso de quemarle las pocas pertenencias que tiene un inmigrante es realmente un acto más típico del Ku Klux Klan que de una sociedad democrática, civilizada y amigable. Entonces la pregunta, vos relata el hecho, la pregunta que yo te dejo picando para que también la contestes es, ¿se trata de un episodio aislado? ¿Se trata de un sector social chauvinista, xenófobo, patriotero? Bueno, expresa, porque toda la impresión que nosotros tenemos acá es que Chile marcha no en esa dirección, sino que marcha en otra dirección, mucho más humanista, mucho más solidaria, mucho más igualitaria, hospitalaria. Esa es la impresión que yo tengo, pero ¿qué representa esto? Escucho tu explicación. Bueno, mira, yo, la verdad que me da vergüenza, yo creo que no tiene explicación, trataremos de buscar la explicación, ¿eh? Lo sucedido es vergonzoso. Yo leo, por ejemplo, una parte de un artículo que me llegó esta mañana de Gilberto Aranda y Nicolás Gisi, donde analizan este hecho, que lo titularon como entre miedos electorales y política migratoria, del imaginario de Chilesuela, de eso tenemos que hablar, de Chilesuela, que es un argumento que se viene usando desde el 2016-2017, del periodo de Michel Bachelet, entonces del imaginario de Chilesuela a la violencia xenófoba en Iquique. Entonces dicen estos 12 analistas, dicen, la rabia nacionalista de los furibundos incendiarios recuerda los autos de fe inquisitorios y los pogromos decimonónicos que mediante el fuego intentaban restaurar, entre comillas, la pureza de una nación. Solo que la quema de personas, acusadas de brujas, herejes o de ser parte de un sexto grupo disidente y libros, fue reemplazada por la violencia contra mudas de ropas y enseres, aplastando los derechos de una población vulnerable. Otra respuesta es la política de construcción de un muro, ensayada por Trump, propuesta vigente en el programa de gobierno de una de las candidaturas, de las candidaturas presidenciales actuales. Ya vamos sobre ello. Ni la acción gubernamental del tipo de propagandística ni las reacciones xenófobas resuelve la situación crítica de los habitantes de la zona precarizados por una pandemia, ni mucho menos a liberar la emergencia humanitaria, que forma parte de la segunda mayor cifra de refugiados del planeta después de Siria. Esa es la situación que se está viviendo en el norte de Chile, entre, digamos, los límites, ¿no es cierto?, de los países como Perú y Bolivia. Es decir, lo que sucedió el sábado recién pasado es que un grupo de personas quemó las pertenencias de familias de venezolanos que se alocaban en un campamento de migrantes ubicado en plena calle. Y esto fue después de que una manifestación autorizada contra la migración irregular ahí en las calles de Iquique participaron más de 5.000 personas, ¿eh? No es poca cosa. O más de 5.000, etcétera, etcétera. Eso es para analizar eso, digamos, hay que... Porque aquí, digamos, el sentimiento, yo creo que el sentimiento que más nos debe preocupar, Mario, es el colectivo. Porque los gobiernos, digamos, pueden hacer errores, después se rectifican, se buscan... Más bien, los gobiernos están para buscar soluciones. En este caso, para buscar soluciones. Pero, ¿qué pasa, digamos, con el sentimiento colectivo? Bueno, la cuestión es que la explicación, que entonces un grupo... Esto, viste, pasa lo mismo con otro tipo de manifestaciones. Un grupo de inadaptados, de asociales, etcétera, se retiraron de aquella marcha. Entonces, se dirigieron a donde estaban los emigrantes y procedieron, ¿no es cierto?, a hacer las quemas. Hicieron barricadas y quemas con las pocas pertenencias de esta persona, unas modestas carpas, colchones, bolsos, cobijas y juguetes. Esa es la situación que... y cuyas imágenes han recorrido el mundo entero. Es una vergüenza, no para minorar, es una vergüenza chilena, es una vergüenza para todo. Claramente. Y en particular... Se desprende, claro. Después todo el mundo, viste, se desentiende. Y bueno, esto es culpa del gobierno chileno que están allá. O sea, de eso lo dice Nicolás Maduro, ¿eh? No, no, esto... Evidentemente, nosotros tenemos poblaciones que somos diversidades, no es lógico. Somos millones de personas, no vamos a pensar todos iguales. El tema es que hay puntos de intolerancia que no son admisibles. Es decir, las diferencias sí. Incluso, bueno, yo puedo tener una política migratoria más abierta y humanitaria, o un poco más cerrada y un poco más egoísta. Eso es discutible y las naciones lo pueden discutir y conforme circunstancias pueden elegir una u otra. Pero da la impresión de que no estando sometidos a una inmigración masiva que ponga en riesgo absolutamente ni patrimonio, ni vida, ni identidad cultural, ni nada por el estilo, da la impresión de que la respuesta es totalmente desproporcionada y que realmente, bueno, es una luz roja, ¿no? Una luz de alarma. La cuestión, Mario, es que la mayoría de esta población inmigrante es proveniente de Venezuela. Pero no era mucha gente. Es mucha gente. ¿Cuántos son los que...? La población inmigrante en este momento en Chile, venezolana, supera los 400.000. Ah, amigo. De un total, sí, por eso es que esto viene del año 2016-2017. De un total de un millón, yo te digo la cifra oficial, o sea, yo creo que son mucho más. Incluso lo he comentado acá y no hace muchos años, o sea, yo lo dije acá en algunos programas, tal vez pasó desapercibido, felizmente la población chilena culturalmente va a ser, en primer lugar va a ser más morena en el futuro y más alegre, porque tiene, digamos, la mayoría de los inmigrantes que han llegado en los últimos menos de 10 años a Chile son de origen venezolano, haitiano y colombiano. A parte anterior, digamos, la de los peruanos. Y también de los argentinos que no deja, es más de clase media, pero tampoco no deja de ser insignificante. Entonces, el problema fundamental acá es, en este caso, es esto, digamos, de los sectores más vulnerables. Bueno, palabras tan recurridas, más pobres, digamos, las cosas por su nombre. Con menores recursos. Imagínate gente que viene, digamos, de Venezuela, zigzagueando, dribleando, digamos, los pasos, digamos, de varios países. Ecuador, Colombia y Perú. Son bastantes miles de kilómetros como para llegar a Chile. E incluso, como la frontera entre Chile y Perú es muy estrecha, es más controlable por el norte, entonces, esta gente, claro, esto hay que contarlo a nuestros auditores, graficarlo, esta gente ingresa por el desierto, ingresa por Bolivia. Entonces, el desierto es más, las zonas fronterizas son más penetrables, son más incontrolables. Entonces, digamos, las condiciones de que ellos llegan son, digamos, realmente paupérrimas, son pésimas. Bueno, que entran... Te aclaro que mis abuelos, todos vinieron en condiciones de pobreza, y acá, y se hicieron, como se decía en aquellos años, se hicieron en la América, en el sentido de que tuvieron gran progreso, ¿verdad? Claro. Claro. Ahora, el otro tema es el comportamiento de esa inmigración. Por ejemplo, no puedo decir, dar ninguna estadística. Sí te puedo decir que conozco varios venezolanos con los que me he cruzado acá en la Argentina, y venezolanas, trabajadoras, y su comportamiento, hasta donde yo sé, es un comportamiento muy bueno. Sí, correcto. Tienen un alto grado de instrucción. Sí, incluso académico. Acá en La Plata igual, Mario, es igual. Digamos las cosas por su nombre. Yo acá, yo soy un inmigrante, entonces yo puedo hablar con cierto argumento, con argumentos propios. Los delivery están en manos de los jóvenes, de estos jóvenes venezolanos. Acá en la Ciudad de La Plata, creo que en otras ciudades también. Entonces se están haciendo, o sea, tú decías hacerse la América. Bueno, ellos vienen a hacerse la Argentina y a hacerse la chilena. Esa es la cuestión. O sea, el objetivo de un inmigrante es eso. O sea, uno no se va, digamos, solamente el muchacho italiano viene a casarse, digamos, era el título de una telenovela, ¿no es cierto? No es cierto. Así es. Pero este caso, digamos, es para, digamos, vivir mejor. El tema de la migración. El tema de la migración es uno de los fenómenos sociológicos más impresionantes, más impresionantes, digamos, que se escribe mucho, pero son muy difíciles de encontrar soluciones al respecto. Ni incluso, ni tampoco las motivaciones. Yo leía, por ejemplo, que las migraciones internas de China, después de la Primera Guerra Mundial, en esos años, era una cuestión, pero un fenómeno migratorio extraordinario. Eso contado, digamos, por los jesuitas, los misioneros jesuitas. No logro imaginarme a qué querían decir eso con ellos. Después de lo que nosotros hemos visto como fenómenos migratorios, precisamente acá en Argentina, que, digamos, en lo que tú narrabas, digamos, de la mayoría de los actuales nativos argentinos, y también, digamos, en otras latitudes. O sea, son fenómenos, digamos, muy, muy particulares, muy sui-géneri. Y es interesante, bueno, o sea, que estos lleguen a buen puerto, a buen término. Pero nosotros esperemos de que en Chile también esto vaya a ser así. O sea, para contarte el origen de esto, Mario, y esto no sé si es hablar bien o mal, pero viene del término ese del Chilezuela, que se generó en la elección presidencial pasada, en el año 2017, donde la derecha, digamos, sacó ese término en contra de, digamos, del candidato Alejandro Guillén, supuesto sucesor de, que no llegó, de hacerlo de Michel Bachelet. Y, bueno, acá también se habla de Arquenzuela. Sí. En términos despectivos, o sea, como usado como propaganda electoral y amenazando una campaña de terror, digamos, se trata de eso, de que si se vota tal o cual candidato, nuestro país va a llegar, digamos, a la lamentable situación que en este momento se vive en Venezuela. O sea, aquí no hay nada solidario, no hay nada de patria grande, totalmente borrado al respecto. Y, por otro lado, esto fue usado por el presidente, no al candidato, además al candidato, pero entonces después presidente, Sebastián Piñera, que, digamos, él fue a ofrecer en una conferencia internacional cuando hablaba, ¿no es cierto?, de que esto fue en el año 2019, no hace muchos años, dos años, dos mil diecinueve, cuando fue él a ofrecerle a los venezolanos que viajaran a Chile para darles un asilo humanitario. Entonces los muchachos, los muchachos están en eso. O sea, comparan las estadísticas, las mismas estadísticas que nosotros vemos en los canales de televisión argentino, cuando se comparan situaciones entre un país y otro, la gente, digamos, Venezuela ve la situación entre Chile y Venezuela, entonces dice cuál es la mejor, además que el mismo Piñera anunciaba esto, que era que Chile era un oasis dentro de toda esta decadencia que había en Sudamérica, esto hasta antes de, digamos, de octubre del estallido social, de octubre del dos mil diecinueve, y antes de la pandemia, por supuesto, y entonces se ofreció, o sea, hay documentos, más aún sacó un documento legal para facilitarle entonces ese asilo humanitario a los venezolanos que llegaron a... Primero se hizo, yo lo recuerdo muy bien, porque estuve en eso, en los meses previos, creo que en mayo, en el mes de mayo de 2019, estuve en Chile, y vi cómo se organizaban, desde la Cancillería, se organizaban viajes a Caracas, en avión, en aviones de la Fuerza Aérea, para traer refugiados venezolanos a Chile. Entonces, bueno, obviamente, digamos, dentro de la población desesperada, esa noticia acundió, o sea, el ofrecimiento... Claro. Esa es la situación, digamos, del origen, porque, digamos, esta, como podemos decir, esta ola migratoria, que nosotros antes las teníamos acá en Argentina. O sea, no se ofende a nadie, pero es que ahora vienen pocos migrantes a Argentina, porque nadie viaja a un país para empobrecerse. Sí, desde luego, eso está clarísimo. Pero hay que decirlo, o sea, hay que decirlo, es que yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegaron acá los trabajadores brasileños, construyeron, digamos, ayudaron a construir acá en La Plata, el Walmart y Carrefour. Y entonces había mucha población, ¿no es cierto?, morena, que digamos, que por supuesto es notorio por su alegría y toda la situación, porque están trabajando. Pero esa población desapareció. Una vez que mejoró la situación en Brasil, ellos regresaron a su país. Sí, es la tendencia, lógico. Acá lo que pasa es que la Argentina vive para las clases altas, dicen ellos, que los argentinos viven, quieren vivir por encima de sus posibilidades, ¿no?, sin observar que tenemos un 50% de la población por debajo de la línea de pobreza. De manera que, efectivamente, tienen que vivir por sobre esas posibilidades, porque si no, te terminás muriendo o teniendo una vida muy desgraciada. pero, efectivamente, aquí, la Argentina ha sido muy mal conducida en su economía por liberales, por peronistas, por radicales, por desarrollistas, y, bueno, estamos pagando las consecuencias. Los liberales hablan de 70 años de peronismo y se olvidan que la mayor cantidad de ministros de economía han sido liberales en la Argentina en los últimos 70 años. Pero eso lo pasan por alto, le echan toda la culpa al peronismo y la verdad que ellos han tenido una enorme responsabilidad. Lo cierto es que, efectivamente, la Argentina ha perdido totalmente ese atractivo, lo tuvo Chile, pero, en general, creo que, en Argentina, ese tipo de reacción quizás la haya habido, pero yo no la recuerdo, aunque a principios del siglo XX sí hubo una ley de residencia donde los inmigrantes que llegaban con ideas anarquistas o socialistas, bueno, el gobierno se reservaba el derecho a enviarlos de vuelta a su país. Bueno, tenemos 20 segundos para que cierres. A comienzos del siglo XX también se usó en Chile, que los inmigrantes eran, no es cierto, que llegaban a Chile eran, no es cierto, digamos, delincuentes o comunistas, o sea, se usaba como aquello. Pero yo quiero terminar, Mario, con esta situación de la marcha de las 5.000 personas, o sea, esto es una cuestión latente, es un sentimiento, desgraciadamente un sentimiento latente que no puede, no pueden las autoridades regionales actuales mirar para el techo. Me refiero al delegado presidencial de la región Miguel Ángel Quesada, pero también el alcalde, el alcalde Mauricio Soria y el gobernador recién, un jovencito recién electo, comentamos los gobernadores estos que fueron electos este año, Mario José Miguel Carvajal, de Comunes, del Frente Amplio, no tienen pasta, realmente no tienen pasta para esto y miran para el techo. Lo único coherente que escuché de Mauricio Soria y esto es importante, digamos, para que Iquique entienda que Soria dice, digamos, que Iquique es una sociedad de migrantes, nació con migrantes. Claro. Entonces, no puede, digamos, rechazar su propio origen. Así es. Bueno, Carlos, no te corto yo, te corta el tiempo. Te mando un fuerte abrazo y la seguimos el martes próximo. Un abrazo para ti. Chao. Chao. Y nosotros nos volvemos a reencontrar en este programa La Brújula por Radio La Luna AM 1140 el viernes a las 17 horas. Ahora quédese aquí, en la misma radio con España en el recuerdo a cargo de nuestro amigo Paco Rodríguez. Chao. Hasta el viernes. Chao.